Lo ideal es colocar una botella por cada árbol frutal de carozo o pepita que tenga la familia y en el caso de los que producen vid son 100 botellas por hectárea. Eso nosotros ya lo hemos probado y sabemos que funciona muy bien y ha bajado niveles poblacionales. Esto nosotros lo medimos con unas trampas que son exclusivas para el monitoreo que se llaman Jackson y McPhil y con eso se saca un índice que es el MTD y este MTD sabemos que ha bajado por ejemplo de un 50 o 60 MTD que es un mosca trampadilla a unos 2 o 3 que sería el ideal para convivir con la plaga. Uno tiene que entender que uno nunca va a erradicar del todo la plaga, no va a desaparecer, pero puede convivir bajo un umbral. Nosotros hemos determinado que para frutales de carozo y pepita el umbral es de un MTD, es decir, si superó más de una mosca por día hay que hacer una aplicación de un insecticida y en el caso de vid si supera los 5 MTD habría que hacer una aplicación de insecticida. En el caso de que no supere suficiente con las trampas va a funcionar bien y no le va a afectar el frutal. ¡Gracias!